Noticias Caracol 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 unos vendedores informales en un sector que ya ha sido recuperado por parte de la alcaldía tenemos los soportes para ello y dada la temporada de grados en estos sectores de la localidad lo utilizan para grados en este caso hay una riña en la cual se ha involucrado un menor de 17 años de igual manera dos mujeres de las cuales una de ellas es lesionada de acuerdo a los soportes que nos indica tiene una fractura en el maxilar inferior fue la agresca bastante prolongada, hubo la actuación de la llegada de la policía en el caso para atender el caso y se logra restablecer en la jurisdicción la invitación quizás es a que no por temporada de vacaciones, no por esa jornada, los menores de edad tengan que trabajar no por esa situación vamos a entrar en efectos de riñas entre la comunidad y pues la integración de todos en una buena convivencia ok, muchísimas gracias Mayor pues la familia del menor también ha puesto denuncias penales en contra de estas personas y les contamos que de acuerdo con el último censo en Bogotá hay 49 mil 391 vendedores ambulantes la alcaldía está tratando de recuperar el espacio público y pues estas personas también piden tener un espacio para trabajar esa información desde el occidente de Bogotá María Camila Díaz Noticias Caracol